Hola, ¿cómo están? Somos Biurbanas Propiedades. En esta ocasión les queremos invitar a conocer un departamento que tenemos en arriendo, en Independencia, en la calle Lenorcepea 952, a unas tres cuadras del Metro Hospitales, muy cerca. Este es un departamento de dos habitaciones, dos baños, con cocina incorporada al sector del living. Vamos a hacer un acercamiento a la cocina. Acá, bueno, es todo eléctrico. La puerta de ingreso es la café que se ve acá. El departamento tiene sistema de agua caliente a través de termo. Es un termo de 120 litros. Y abajo está el espacio para conectar la lavadora. El espacio acá es para el refrigerador. Y acá hacemos otra vista hacia el living. Nos acercamos hacia la terraza. Estamos ubicados en el piso 8, con orientación hacia el norte. Por lo tanto, recibimos acá solcito durante todo el día. Tenemos una vista completamente despejada. Volviendo hacia el departamento, vamos a ingresar ahora hacia el sector de los dormitorios, pasando primero por el primer baño. Este es un medio baño. Tiene receptáculo. Con cerámica de muro a muro. Esto es el primer dormitorio. Aquí cae una cama de plaza y media y un velador. También con orientación hacia el norte. El departamento completo tiene la misma orientación. Y con terraza en el living. Este es el closet. Vamos saliendo ahora y nos vamos hacia el dormitorio principal. Los dos dormitorios son alfombrados. Este es un dormitorio que tiene un buen espacio. Para que se haga la idea, aquí cae una cama de king. Y dos veladores. Este es el walk-in closet. Amplio, cómodo. Y este es el baño. Volvemos ahora al punto de inicio. Hacemos el recorrido inverso. El baño está hacia la izquierda. El dormitorio o escritorio, que también se puede utilizar, hacia el lado derecho. Y volvemos hacia el living comedor. Con vista de la cocina. Este departamento cuenta con estacionamiento y bodega en subterráneos. El gasto común aproximado acá está en torno a los 55.000 pesos, más o menos. Los dejo entonces con la vista. Estamos ya... Está ya oscureciendo. Bajando el sol. Así que bueno, contáctenos. Nuestro teléfono es el 226-739-739. Les recuerdo, somos BioUrbana Propiedades. Los esperamos. Que estén muy bien.